Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que... Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Fiorella Posse, estamos con el Papa, bienvenido Papa. Buenas tardes, ¿cómo lo va, Mauricio? Partidas hoy. Por suerte ganamos, y bueno, esto nos tiene que ayudar para seguir apretando los dientes, a ver que son todos los partidos difíciles, y ahora viene otro partido más difícil en nuestra casa. Habías tenido una chance que tiraste un tanteo ahí casi al ángulo, que no entró antes del gol. Sí, pasó cerca, no se dio, pero bueno, por suerte después pudimos conseguir el tercero y el cuarto para tranquilidad. Cuando ellos se acortaron, apareciste con un gol que nadie lo podía creer, porque el arquero y todo, nos fuimos a la zurda y le pegaste a la derecha. Sí, definía ya el primer palo de derecha, y bueno, a veces hay que usarla, no se usa poco, pero bueno, a veces no queda otra, le quedó para la pierna, y bueno, por suerte fue bueno. Creo que jugaron todos bien, y creo que si Liverpool juega así, va a tener un campeonato muy bueno. Sí, nosotros sabemos lo que podemos dar, sabemos que hay partidos difíciles, que a veces te superan, o estamos mal parados, no encontramos la pelota, bueno, pero hoy por suerte se dio todo a favor, hicimos un gol rápido, lo encontramos con el Cheva rápido, y eso abrió la cancha, que este equipo sabíamos que era difícil, si no hacíamos un gol rápido se nos cerraba, y bueno, por suerte se dio todo como esperábamos. Y al repartirse los goles, creo que está bueno para que el equipo no descanse solamente en un jugador, para que convierta. Sí, eso es bueno, para saber más que nada que los partidos lo ganan los equipos, digamos, los 14 que le tocan dentro de la cancha, los que están afuera, los que no están citados, todos participamos y ganamos, y bueno, eso es bueno también que hagan gol cada uno, para seguir agarrando confianza a todos. Pero, ¿qué visualizás desde Liverpool en más? No, va a ser difícil, como Liverpool, digamos, la va a luchar todo partido a partido, como todos los años, acá podemos armar buenos planteles o no, digamos, esto va a seguir siendo Liverpool, y está acostumbrado a pelear la muerte todos los partidos, nunca la vamos a llevar de arriba fácil, y nadie nos va a regalar nada, y así que nada, hay que lucharla partido a partido, y nada, como todo, salir a matarnos todos los partidos, porque no van a ser todos los partidos así, van a ser otros que se nos van a meter atrás, se nos va a complicar, capaz que no se salen un golante, hay que ser perseverantes, tranquilidad, y sabemos que podemos jugar bien, y bueno, esto da confianza. Bueno, la verdad que raro jugar un partido contra el Tank en Florida. Sí, está lejos, pero bueno, ellos plantean esta cancha que venir. ¿Acompañó bastante gente? Sí, sí, por suerte sí, es lo que estábamos hablando, y la verdad que la gente que acompañó, como apoyó en todo momento, eso, la verdad, dentro de la cancha se siente mucho, como en Belvedor va gente que no va a apoyar, ¿no? Que va solo a criticar, también se siente en contra, y hoy se sintió mucho el apoyo del minuto cero, de que estábamos calentando hasta el final, y eso es muy bueno, mismo dentro de la cancha se siente, y al apoyar tanto, la verdad que el jugador lo siente y juega mejor. Bueno, la verdad que estoy de acuerdo contigo, te damos las gracias, y ojalá sea un triunfo contra el Racing. Un muchísimo, gracias.